Escuchar hablar a Travi acerca de esta enfermedad es algo muy fuerte porque no solamente afecta a un diagnóstico como este a la persona que lo recibe, sino obviamente a las personas que los aman, ¿verdad? Supongo que para ti también fue devastador, pero estuviste a su lado. ¿Recuerdas de qué manera Dios te sostuvo y lo sostuvo a él en ese momento tan difícil? Claro, lo primero, cuando nos dan la noticia, como todo, ¿verdad? Cualquier persona que escucha la palabra cáncer tiembla. Y yo recuerdo que yo estaba en silencio porque las esposas y las mujeres a veces decimos lo que no debemos en momentos que no debemos, ¿verdad? Entonces yo sentí que Dios me dijo, Jessy, ten cuidado con lo que vas a decir ahora, ¿verdad? Porque a veces uno puede ser imprudente con sus palabras. Y entonces ahí es donde empieza esta conversación Dios y yo y dije, ¿qué quieres que diga, Señor? Y él me recordó las promesas que Travi estaba contando. Entonces dije, ok, Travi, no vas a morir porque Dios habló y Dios no miente. Y si fue Dios, él no va, ¿verdad? A mentir. Pero con ese miedo, tratando de darle ánimo, pues sí es un reto. Es algo que a veces parece un sueño. A veces yo pienso y digo, ¿cómo pasó? ¿Dónde pasó? ¿Dónde estábamos? Pero ahí estamos. Y al otro día, pues pasamos todo lo que Travi ya te contó. La primera parte fueron 51 días. La segunda sigue nueve meses de tratamiento fuera del hospital. Ok, los 51 días que supuestamente iban a ser todos, ¿no? Esos 51 días fueron dentro del hospital. Luego sale del hospital, salimos porque yo vivía igual con él en el hospital y estuvimos nueve meses más adicionales en tratamientos fuera del hospital. O sea, íbamos todos los días y regresábamos todos los días. Ese era el proceso. ¿Y en qué momento dices, se me hace que estamos superando esta prueba? ¿En qué momento llega la noticia? Bueno, ya el diagnóstico comienza a cambiar después de dudas en el proceso, después de momentos complicados donde las plaquetas no subían. Y yo le decía a Jessy, wow, ¿realmente lograré salir de este hospital? Y Jessy siempre con fe decía, claro que sí. Y la tecnología jugó un factor muy importante. La oración específica. Le pedíamos a Dios específicamente por plaquetas para que los números comenzaran a subir. Y al otro día veíamos la mano de Dios obrando a nuestro favor. A través de Instagram, Facebook, ayúdennos a orar. Y la gente ha comenzado a orar con nosotros y veíamos un cambio. Y vivimos muchos milagros dentro del hospital. O sea, no es solo uno. Yo siempre digo que la actitud de Travis siempre fue muy... A mí me sorprendía, porque como mujer ahorita hablábamos que uno puede ser muy emocional y podemos mirar las cosas desde otro punto. Pero Travis siempre mantuvo una actitud en calma. Yo creo que cuando su fe estaba en el piso, la mía estaba arriba. Cuando la de él estaba arriba, la mía estaba en el piso. Entonces era como un balance que Dios nos permitió vivir. Pero algo que escuché que dijiste es que nunca reclamamos a Dios, nunca peleamos con Dios. Si le pedíamos, dame fuerza. Entonces, si tu vida está en las manos de Dios, pues por aquí tengo que pasar. No me queda de otra. Solo dame fuerzas. Era lo que decíamos. Dame fuerza. ¿Y cómo llega la noticia de que llega la salud a ti? No, eso fue algo muy lindo. El último día. Sabes que cuando ya uno toca la campana, el significado de que terminaste un tratamiento. Y ese último día fue algo que iban por el camino llorando. Por lo menos yo iba llorando, calladito. Estaba ahí que Jessy no me viera que estaba llorando, porque estaba agradecido con Dios porque me está dando la oportunidad de vivir. Entonces, cuando toqué la campana fue una celebración. Estoy totalmente libre de cáncer. El doctor dice que ya no tengo que tomar medicamentos porque habían dicho que tenía que tomar medicamentos el resto de mi vida. Pero cuando llegó el día final, dijeron no, ya no, ya ya no tienes que volver aquí cada cierto tiempo para revisar que todo esté bien. Ya han pasado al sol de hoy, al momento de la grabación. Han pasado cuatro años y ha sido demasiado Dios muy bueno conmigo, con nosotros. Gracias a Dios y quiero invitarte a que no te pierdas ninguno de los contenidos que tenemos para ti, activando la campanita y suscribiéndote a nuestro canal. Hazlo ahora.